Música Tras varios monitoreos y análisis, el Instituto de Salud Pública en conjunto con la Ceremi de Salud detectó la presencia del hipolifílico en distintos bivalvos de la Bahía de Coronel. En palabras simples, se confirmó la presencia de veneno diarreico y por eso se prohibió la extracción, tenencia, consumo y comercialización de mariscos y moluscos de playa negra y calétalos rojas. Está estrictamente prohibido la extracción, comercialización y el consumo de ello. La vigilancia la hemos redoblado porque es una alerta en la comuna de Coronel, Talcahuano, Tubul que han sido las tres sectores donde en algún minuto hemos tenido alguna falsa alarma para irlo monitoreando. ¿Pero qué se debe dicha contaminación en los mariscos? ¿Qué es exactamente la marea roja y por qué se desarrolla en nuestras costas? Uno de los factores importantes que estimula el desarrollo de las algas y por lo tanto los blooms es la presencia de luz. También eso asociado a que las temperaturas probablemente hayan estado un poco más altas y eso tiene que ver con el calentamiento global que ya hay evidencias por todos lados que indican, digamos, de que ello está ocurriendo y que se está desplazando hacia las latitudes altas. Algas nocivas que llegaron por cambios climáticos y de las corrientes. ¿Qué tan dañinas se pueden llegar a ser? ¿Cuáles son los síntomas y cuidados que hay que tener? Provoca una gran deshidratación, lo que significa que a los pacientes tenemos que internarnos, hidratarlos y observarlos y tratarlos de recuperar. Muchas veces es tardía la reacción y eso se agrava más a nuestros pacientes. Recomendaciones que deben seguirse al pie de la letra, ya que el consumo prolongado de mariscos infectados podría incluso desarrollar el cáncer gástrico. Estos productos como el ácido cadárico u otros, los venenos llamados lipofílicos, son metabolitos secundarios y que al alga propiamente tal no le causan ningún problema, pero sí a los vertebrados que lo consumen. Recordemos que en enero de este año también hubo alerta por marea roja en la comuna de Talcahuano, situaciones en reiterativas que hoy mantienen a Coronel en la mira y a la espera de nuevos resultados de toxicidad. Gracias por ver el video.